¿Qué tal, amigas? Estamos en el segundo ejercicio de la segunda semana de adaptación. Vamos a trabajar en una máquina isolateral. Muchos gimnasios tienen máquinas de peso integral. Aquí tenemos la ventaja de tener esta máquina. Vamos a comenzar. Ok. Vamos a cuidar mucho que los codos vayan en dirección hacia el suelo. Comenzamos con la ejecución del movimiento. Igual lo trabajamos continuo, pero al mismo tiempo lento. Igual, seguimos. Tu espada tiene que estar recta para meter un poquito sobre solamente los dorsales. Si tenemos un poquito más de amplitud en los dorsales, sube y baja. Aquí cuiden mucho, chicas, que no hagan trampa. Muchas veces en los gimnasios nos pueden hacer, hace un poquito de trampa, te haces hacia atrás y luego hacia adelante. Hacia atrás. Trata de no hacer esto, ya que puedes involucrar mucho tus lumbares, pues les puede ocurrir una pequeña lesión. Trata de estar derechita, bajando y subiendo solamente tus brazos, con tus codos en dirección hacia el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!